Para nosotros es una alegría enorme poder haber llevado este programa a que se extienda en varias zonas de nuestra provincia. El objetivo se planteó en el primer momento para que sea en la zona tabacalera, donde contamos con mucho apoyo de lo que fue las empresas tabacaleras, la cooperativa de tabaco, Masalín Particulares, el gobierno de Jujuy y el gobierno nacional. Y hoy el desafío era pasar esa barrera y poder estar en la zona del ramal, donde tenemos un fuerte cultivo que es el cultivo de la caña de azúcar, que es un producto muy importante, que también genera muchísima mano de obra y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para también poder tener espacios donde podamos contener a los chicos, que estos chicos tengan un lugar donde divertirse, tener recreación, aprender de cultura, aprender de valores, que es el objetivo principal, mientras sus papás trabajan. Y que sus papás también estén tranquilos, que los chicos estén contenidos. El principal objetivo de esto es erradicar y seguir promocionando y previniendo lo que es el trabajo infantil. Seguramente vamos a hacer una visita con el Ministerio de Salud, quienes nos acompañaron durante todo el verano, haciendo algunos estudios oftalmológicos, incluso de dentista y otros estudios más los niños que estaban. Y ese es nuestro rol principal, lograr contener y seguir cumpliendo los derechos de los niños.